hoy es día de cocina de pez de striker a mí me gusta prepararlo así como tapita y luego sus fondimentos lleva pimienta dentro y lleva su fondimento estos son los primeros que ya salieron fritos los más grandes los hago a la mitad y los que caben los hago entero están los otros que ya van a salir preparando un rico rocitos con verduras con una orilla picada su condimento voy a picar una ensaladita y luego vamos a grabar otro pequeño videíto como va a quedar el platito ya preparado acumulado ya con un pedazo de pescado arroz y verduras y verduras aquí está listo el arroz la ensalada el pescadito listos los primeros tres platos para que comiencen a comer los niños ya con su tortillita ya así quedaron los los strikers ya bien preparaditos doraditos están aquí están los últimos dos saliendo el arroz y las tortillas estos son los strikers de la pesca de casta y ley aquí está la ensalada y ahora a comer gracias a dios allí está listo el barista ya está listo mejor ya está listo el barista y le están listo el barista de casta y le están listo el barista que akan a la